Luego de que se diera a conocer la localización sin vida de un velador que cuidaba una obra negra en la colonia Las Fuentes, se confirmó que se trató de un crimen violento, ya que fue acuchillado en varias ocasiones y murió por un golpe contuso en la cabeza. El hoyo oxiso fue identificado como Raimundo Ochoa de la Rosa, de 66 años, por su propia esposa Brenda Ríos, que junto a sus hijos salieron a buscarlo y lo reportaron como desaparecido, ya que no había regresado a casa luego de finalizar su turno laboral. Es el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, quien nos cuenta más detalles. Sí, bueno, derivado de un reporte de una persona no localizada, en relación a ello pues los agentes de investigación criminal que se abocaron a la búsqueda y localización de esta persona, posterior a ello se reporta el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida, en el cual fue encontrado en una obra en construcción aquí en la colonia Las Fuentes, en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Como parte de las investigaciones, los agentes que se constituyeron al lugar corroboran que efectivamente se encuentra una persona sin vida, con signos de violencia en lo que corresponde en el área occipital o área de la cabeza, y pues bueno, en relación a ello se realizan las primeras investigaciones y actos de investigación como lo es el levantamiento del cuerpo, corroborando así que precisamente se trataba de esta persona que se encontraba reportada como desaparecida. El día de ayer, dentro de las primeras diligencias, se lleva a cabo la necropsia de ley, las cuales pues determina que efectivamente se trata de una muerte violenta, determinando el médico legista como causa de muerte, un shock neurogénico secundario a traumatismo cráneo encefálico. Se destaca también que el cuerpo presenta algunas heridas de arma punzocortante y se encuentran ya avanzadas las investigaciones en relación a la identidad de lo que es el responsable, pues ya se cuentan con videograbaciones del lugar, cercanas precisamente al lugar en donde se encontrará esta persona sin vida. Dentro de las primeras investigaciones, al menos precisamente arroja de que se trata de una persona quien llevará a cabo esta conducta que trajo como resultado la muerte de esta persona. No hay detenidos. Hasta este momento no se encuentran personas detenidas en relación a lo que corresponde a este hecho. Se espera que el día de hoy se recabe la mayor parte de diligencias previstas para en su momento pues acudir ante un órgano jurisdiccional para solicitar mandamiento judicial. ¿Había evidencias de que trataron de ocultar el crimen? Sí, bueno, precisamente como parte de las investigaciones se espera también que el día de hoy, como actos de investigación, lo que es la entrega ya de la criminalística de campo, en la cual pues se pudiera advertir de primera mano en información por los agentes de investigación criminal mediante su informe policial, diversa evidencia sobre todo lo que son aparentemente manchas de sangre, sin embargo pues se espera también los dictámenes de química forense y que estas manchas de sangre precisamente se encontraban cubiertas con alguna especie de lo que conocemos como cal. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.